¿Te imaginas alquilar una habitación y ser grabada sin que lo sepas? La violación de la intimidad es un delito y esto le sucedió a una joven piorana. Estamos revisando todos los cuartos y todos los cuartos tienen estos huecos. Ahí se ve que está un teléfono, una cámara. El pasado 8 de enero, una joven a quien llamaremos Nadia halló en el techo de la habitación que alquilaba dos pequeños orificios. En uno de ellos encontró un celular con la cámara del móvil apuntando a su cama. Sus vecinos también hallaron otro celular escondido en una de las habitaciones. Tras reclamar al propietario del inmueble por los hallazgos, este reconoció que los equipos eran suyos. Entonces, Nadia decidió interponer una denuncia en la comisaría de Piura por presunta violación de la intimidad. Tras un mes de espera, la fiscalía decidió no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria. ¿Por qué? Ni los efectivos policiales ni Nadia sabían que este tipo de delitos contra la intimidad se interponen ante un juzgado y no en la fiscalía. Según contó Nadia, en la comisaría derivaron su caso al Ministerio Público. Un mes tuvo que esperar Nadia para que le digan que su denuncia debió hacerse en otra instancia. La incertidumbre y la ausencia de una debida investigación preocupan a Nadia por el temor de que hayan violentado su intimidad y la difundan. Según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática, entre el 2015 y el 2020, 606 personas fueron detenidas por el delito de violación de la intimidad en situación de flagrancia. En otro informe señalan que solo 12 personas recibieron sentencias por este mismo delito entre el 2012 y el 2017. ¿Cuántos más casos como el de Nadia habrán sin que hayan podido ser denunciados debidamente? ¿Cuántos más casos como el de Nadia habrán sin que hayan podido ser denuncia? ¿Cuántos más casos como el de Nadia habrán sin que hayan podido ser denuncia?